Hola Sí, claro Perfecto, este, te recomiendo a algún amigo Ok, muy bien, sí, tome asiento por favor A ver, te voy a poner una toallita, ok Sí, porque como te voy a hacer el corte, ¿lo quieres igual que tu amigo? ¿O lo quieres diferente? A ver, déjame, veo Ok, no, no hay ningún problema, o sea, tienes el largo correcto para que te lo pueda hacer como tu amigo No tengo ningún problema, ok Muy bien Sí, no, o sea, yo por lo que veo es que sí, la tienes largita, no la tienes tan larga Pero solamente es como cuestión de cortar un poco y darle forma y desvanecido en esta zona, ¿verdad? Ok, aquí, como que en estos lados, hacértelo desvanecido Sí, aquí, ándale Ok Bueno, te voy a poner esta toallita Solamente en este lado, es para cubrir Sí, porque como utilizo agüita Exacto, te puedes llegar a chorrear y no queremos eso A ver Te lo voy a poner, ok Aquí Te lo voy a poner como por aquí Muy bien Y ahora de este lado Bien, ya la tienes bien puesta, ¿verdad? Sí, sí, sientes tú, acomodatela como tú quieras No tengo problema Muy bien Aquí, mira Aquí, porque hay que estar como más apretadito en esta zona Porque ahí puede llegarse a entrar el agua y obviamente no queremos eso Listo Bueno, y voy a tomar un poquito de esto Y cuéntame Tu amigo te invito entonces Qué bueno Ya sabes que aquí tenemos servicio todos los días de la semana, ¿verdad? Sí No somos de 24 horas, pero intentamos como que tener horarios, así es Tú puedes venir las veces que tú quieras Eres bienvenido Sí Voy a tomar un poquito solamente, ¿vale? Ok Y voy a Huele riquísimo Huele a hombre Sí, huele como a loción de hombre Loción de abuelito Esa loción es la mejor Las de los abuelitos Me encantan Me recuerdan a mi infancia Muy bien A ver Te voy a poner Ahora de este lado Aquí, por aquí Acá Acá Ahora conecto acá Muy bien Sí esta está buenísima porque te ayuda a relajar exactamente muy bien voy a limpiarme ¿tienes algún compromiso? o algún evento o porque te vienes a poner guapo ok nada más por costumbre que bueno listo ahora sí ya que tienes esto voy a ocupar mi navaja pero voy a ocupar esta ok te voy a mostrar la navaja nueva esta es donde se aplica y esta aquí vienen las navajitas esta si es un paquetito aquí vienen muchísimas voy a tomar solamente una y voy a abrirla voy a abrirla muy bien hay que tener muchísimo cuidado ¿ok? sí porque puede llegar a cortar esto esto tiene que ser con mucho cuidado porque ve es muy muy delgadito o sea es bastante filosa pero no te preocupes yo tengo experiencia voy a tener cuidado con tu carita si no no te voy a cortar no no te preocupes tú tranquilo voy a tomar tengo que hacer esto así o sea por ejemplo está esto así y después lo pongo de esta forma y después tomo la navaja y la meto aquí tengo que abrir muy bien esto así entonces ya que está abierto lo voy a hacer estoy tratando de hacer todo el procedimiento de frente de ti ¿ok? para que veas que todo está nuevo y que no hay ningún problema así es ok de esta forma ahí está y ahora voy a tomar esta y lo pongo de esta forma listo así tiene que quedar ok entonces yo solamente voy a pasar tus exacto tú no te me muevas por favor porque si te me llegas a mover no te vaya a lastimar si no entonces a ver por favor quédate mi quietecito yo nada más voy a medir nada más recuérdame por favor este permanecido aquí ¿quieres forma circular? ok o la cuadradita o sea la quieres muy rectita ok a ver ven te voy a hacer muy bien muy bien ok de este lado de este lado nada más te lo voy a hacer como más recto como me dices y ya nada más tú ves ok a ver vete en el espejo a ver si te gusta ¿sí? ¿sí? ay qué bueno ok así un poquito solo un poquito por aquí un poquito 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 perfecto ahora de este lado un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito muy bien sí ahora sí por favor necesito que te hagas tu cobecita como para atrás sí para yo poder delinear la parte de abajo aquí ándale así un poquito más aquí levántame un poquitito más levántame levántame levanta un poquito poquito muy bien ahí estamos solo es delinear 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 un poco un poco un poco un poco un poco un poco muy bien ok a ver de este lado muy bien este voy a tomar un poquito tu toallita para limpiarte solamente como que un poquito el sí el exceso a ver aquí solamente un poco ándale oye te queda muy bien ese tipo de barba se te ve increíble fue muy buena elección se te ve super super bien muy bien wow me gusta como se te ve me agrada bastante te ves muy guapo aquí también solamente un poquito solamente un poquito y acá ahora necesito que me la pongas derechita por favor porque ahora te voy a delinear esta parte sí esta parte de aquí te la voy a delinear porque tienes como que unos vellitos solamente o sea no es mucho pero es como para darle limpieza que se vea como que más recto aquí mira así por favor si puedes hacerme así poquito solamente no es necesario mucho sí porfisa va aquí solo un poquito muy bien sí a ver ve en el espejo te está gustando a mí también me está encantando se te ve súper bien fue muy 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 buena elección muy muy buena elección solamente un poquito no te me muevas por favor no te me muevas si no porque si no te puedo cortar y esto corta muchísimo ¿sabe? la navaja sí dale wow te ves increíble la verdad la verdad es muy guapo dale aquí muy bien perfecto déjame te limpio un poquito sí te voy a limpiar solamente un poco en esta zona porque te quedan como que los pelines sí exacto y hay que quitar todo bien 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 ay no sí qué barbaridad eh qué cambio o sea si de por si eres guapo pero un corte de barba te hace ver excelente no sabes te ves muy 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 bien muy bien perfecto me encanta me encanta me encanta me encanta sí a ver nada más por favor ponte derechita quiero ver que estén bien en los dos lados ok a ver nada más ponte otra vez derechito derechito no me muevas así derechito 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 ok me falta nada más como que de este lado un poquito solamente un poquito 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 perfecto muy bien muy 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 bien esto ya terminamos con este hay que guardar la muñeca porque nos podemos cortar la verdad yo si me he cortado pero por eso ahora ya tal delineado sí ahora te voy a cortar tu barba sí para quitar el largo y hacer débil degradado de esta zona muy bien ok voy a tomar esta y este cepillito que tiene como tiene una pelusita a ver nada más te voy a quitar el largo de esta zona y te voy a degradar esto sí es que ese tipo de corte hace que te veas más delgado exactamente entonces así lo quieres ok a ver muy bien ahora te voy a solamente un poquito muy bien solo de este lado ok a ver a ver aquí a ver te voy a cepillar para ver si me está gustando solamente como que de este lado ok ok aquí ahora aquí como no que guapo te ves eh me gusta solamente hay que tener la paciencia en el crecimiento si lo quieres igual que tu amigo yo te recomiendo que seas un poquito paciente sí porque a ver espérame a ver ok a ver de este ladito un instantito sí mira tienes que ser paciente porque si no eres paciente vas a sentir que tarda años en crecerte pero recuerda también vitaminarte exacto a ver muy bien a ver quiero cepillar de este lado un poquito muy bien ok ves muy bien eh oye este te voy a hacer ahora con estos dos juntitos porque voy a hacer el degradado acá sí y me tengo que apoyar de este nada más de este lado así ok ok otro poquito más esto lo meto un poquito un poquito un poquito muy bien ahora el otro del otro lado te voy a me voy a hacer un poquito hacia adelante no tengo más ok nada más me voy a acercar solamente un poco solamente un poco muy bien wow te ves increíble o sea no es por nada pero te ves muy guapo sí me encanta se te ve súper bien nada más hay que ver aquí qué onda porque se te ve como que un huequillo es como un remolino sí generalmente pasa eso sí todas las personas tenemos remolino pero se te ve increíble me agrada ya te ve muy bien listo solamente déjame te limpio bien esto solamente un poquito muy bien solo un poquito en esta barrería aquí a ver hazle así es que te queda como un poquito aquí arriba ándale por aquí por aquí por aquí otro por acá solamente un poquito 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 muy bien me gusta mucho claro ve verdad que te ves muy guapo ya lo sé pero bueno espero te haya gustado tu corte y de verdad dale las gracias a tu amigo por haberme recomendado aquí eres bienvenido todas las veces que tú quieras perfecto sí puedes hacer la cita directamente aquí o decirle a tu amigo o pedirle mi teléfono muy bien bueno pues cuídate mucho te espero sí por supuesto en 15 días está bien sin nada más para retocar la línea ok bueno bye 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 Gracias por ver el video.